Sí, y a un gran rival como es Houston, con grandes jugadores, grandes volantes que tiene en la mitad de la cancha, pero bueno, por ahí, como lo dije, no fue uno de los mejores primeros tiempos que tuvimos, el segundo tiempo que hicimos remeo a la cosa, difícil ante un gran rival, pero ya está, tenemos que virar la página, pensar en lo que viene, nos quedan cinco fechas de MLS, pensar en los play-offs y meternos a los play-offs. Dixon, ¿cuándo se dieron cuenta de que no jugaba Messi y qué tan factor fue dentro del grupo el hecho de tener esa incertidumbre? Bueno, es la tercera vez que me lo preguntan, como lo dije, son decisiones del cuerpo técnico, decisiones de ellos, la conversa el jugador con el cuerpo técnico y mala suerte que hoy no pudo estar Leo con nosotros. ¿Es que lo veremos pronto de nuevo en el campo? Sí, es un jugador que siempre quiere jugar y bueno, mientras esté bien, va a jugar. Yo creo que no sé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!